Hola, buenos días. A la calle Jorge Guillán, que está justo al lado de la circular, ¿vale? Aquí el salón. Aquí el salón. Aquí la primera habitación, muy luminosa también, con un armario que tenemos, vamos a hacer toda la pared, o sea, muy grande. Y nos, en el baño, en el que tenemos, aquí con la ducha, más allá, el pasillo. La segunda habitación, no es de la más grande también, así que tiene una ventana, ¿eh? Aquí. Muy bien. La cocina, toda equipada, con horno, microondas, frigorífico, plato incluido. El pasillo de luz, con la lavadora, ¿vale? Y la tercera habitación, en el baño de luz, aquí está. La tercera habitación, de piso. ¿Vale? Bueno, aquí está luego.